Hola mis queridos pacientes, el día de hoy les voy a contar lo que no deben hacer con su retenedor de removibles porque resulta que muchos de ustedes vienen con esas urgencias que uno dice, oh Dios, pero ¿cómo se les ocurrió? Y sí, hay muchas cosas que no deben hacer que pensamos que son lógicas, pero no las están haciendo. Entonces hoy les quiero contar lo que no deben hacer y quiero que compartan este video para que muchas personas que están con retenedores no cometan estos errores. El primer error que cometen y lo que no deben hacer nunca es agarrar su retenedor removible, especialmente cuando estamos hablando de los retenedores tipo X y sumergirlos en agua hirviendo o peor aún, ponerlos a hervir. ¿Por qué? Porque este retenedor es plástico y se va a torcer, se va a desadaptar y por supuesto luego no les va a adaptar. Así ustedes lo lleven hirviendo a la boca, se van a quemar y no les va a adaptar. Entonces nunca, nunca, nunca hervan el retenedor para desinfectarlo, eso no se hace. Lo segundo que ustedes no deben hacer nunca, nunca, nunca es intentar adaptarlo ustedes con lima o con tijera, porque al momento de manipularlo lo más seguro es que lo partan. Entonces no intentan ustedes mismos ni pulir filos ni adaptarlo. Vayan donde su ortodoncista que tiene el material indicado, los equipos indicados para pulir los retenedores y donde les esté incomodando puedan adaptárselos muy, muy bien. Otra cosa que ustedes no deben hacer nunca con sus retenedores removibles es quitárselos, envolverlos en una servilleta y ponerlos al lado del plato a la hora de comer, porque se les va a olvidar y la servilleta la van a confundir y esto se va a la basura. Luego recuperarlos es casi que imposible. Entonces ustedes tienen una cajita que les entregan cuando terminan su tratamiento de ortodoncia, allí depositen su retenedor y no lo dejen nunca en una servilleta. Otra cosa que nunca, nunca, nunca deben hacer es agarrar el retenedor y meterlo en un bolsillo del pantalón, porque a ustedes se les va a olvidar, se van a sentar y el retenedor se va a partir o se va a deformar. Entonces nunca metan el retenedor sin su caja dentro de un bolsillo porque se va a partir. Para los que tienen mascotas hay una cosa que nunca deben hacer y es dejar el retenedor por ahí sueltico. Resulta que las mascotas les llaman mucho la atención y ya he visto en mi consultorio muchos retenedores mordisqueados que no son recuperables. O sea, luego de que su mascota los mordisquee y los rompa no hay nada que hacer, toca mandar a hacer uno nuevo. Entonces nunca dejen su retenedor por ahí sueltico, eso les va a dañar el retenedor y les va a tocar mandar a hacer uno nuevo. La otra cosa que nunca, nunca deben hacer es cepillar su retenedor con crema de dientes. El retenedor pierde brillo, se llena como de partículas, siempre el retenedor se limpia con agüita con jabón o ustedes pueden conseguir las tableticas que son para limpiar aparatos y limpiarlo con eso. Yo les voy a dejar aquí el video de cómo limpiar retenedores porque hay muchas cosas caseras que ustedes pueden hacer para limpiar su retenedor. Pero sí, nunca, nunca, nunca lo laven con crema de dientes porque el retenedor no va a durarles mucho. Bueno, mis queridos pacientes, ya saben todo lo que no deben hacer y estoy segura que además ustedes tienen otras cosas que les han pasado que nos pueden compartir para retroalimentar esta información. Entonces, les espero aquí abajo en los comentarios todo lo que ustedes saben que no deben hacer o experiencias que han tenido de cosas que les hayan pasado. Recuerden que nos vemos la próxima semana y que me encuentran en todas las redes sociales como Ortodoncia MVM y allí les estoy compartiendo todo el tiempo más info para ser más llevadera su ortodoncia. Los quiero un montón, nos vemos, chao, chao. Chau, chao.